... Bienvenidos al Imagine Planet Tour, esta vez nada menos que en Mallorca, un tesoro de la naturaleza donde vamos a descubrir no solamente los senderos más increíbles, sino también aquellos proyectos que nos acercan a un futuro más sostenible. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo que mejor sabemos hacer, pedalear. Pero por cada kilómetro que hagamos, Imagine va a plantar nada menos que un nuevo árbol. Así que en esta aventura hemos reunido en pleno al equipo imparables. Tenemos a Arnau Juliá, a David Tejero y además contamos con dos invitados de excepción, Juanma Furió y Hugo Pérez. Estamos al completo, señores. Que empiece la aventura, empieza el Imagine Planet Tour. ¡Gracias! 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 hacia el faro de Tramontana. ¿Y el nombre de dragonera que viene por los dragones o por los lagartos o algo? Eso es lo que se piensa, que viene de los dragones y mucha gente dice dragonera para los dragones. Pero no, dragonera viene de draco, que son unas fuentes de agua naturales. Y en Galicia, por ejemplo, en las Islas Tíes, hay muchas especies de aves. Supongo que aquí, al ser tan virgen, también habrá varias aves diferentes, ¿no? Sí. Dragonera está al final de todo de la Tramontana, o sea, de la sierra, y entonces es un enclave muy útil para cualquier especie que esté migrando. Y hay una, por ejemplo, que están haciendo una investigación aquí para saber qué aves pasan y qué aves migran. Se están poniendo unas grabadoras en el faro de más al oeste. Se graban los sonidos de las aves para poder identificar qué aves realmente están pasando. ¡Ostras! O sea que en realidad se hace mucho trabajo también de protección de las águilas pescadoras, del halcón peregrino, del halcón helionor. Hay diferentes proyectos de ONGs o de centros de investigación. Pueblan se hace investigación en aves, como hablábamos, en insectos, y después también se hacen proyectos de investigación marina o de gobernanza participativa, que es un poco el proyecto que estamos llevando desde Save the Met. Trabajamos con la comunidad para que haya una implicación en la toma de decisiones de la gestión del espacio marino aquí en Dragonera, como os decía, es una reserva marina. Entonces, que todo el mundo sepa qué se está haciendo, por qué se está haciendo, y que sean capaces de poder tomar decisiones también conjuntamente con la administración. Pero fondo marino, ¿qué encontramos? ¿Qué especies? Hay un mosaico de hábitats marinos brutal. O sea, encontramos tanto praderas de Posidonia aquí en todo el canal. Entonces, ahí podemos encontrar, yo qué sé, desde pulpos, sepias, rayas, hay una zona de arena muy grande, tortugas, delfines. Después, en la parte de atrás de la isla, es una zona de acantilados. Entonces, ahí también podemos encontrar meros, los escurbáis, brótolas. Se están empezando a ver un montón de especies que están volviendo, porque es una zona con muchísimo potencial. Esto es un poco el reflejo de lo que nos podíamos encontrar antes en Mallorca, ¿no? Exactamente. Eso es lo bueno, ¿no? Que tengamos por lo menos un punto de referencia para comparar y decir, bueno, ¿en qué camino estamos yendo, no? En temas de regeneración y de recuperación de los ecosistemas terrestres y marinos. Y después, en este sentido, ¿qué proyectos se están haciendo por parte de la isla y demás? Para proyectos, hablo de proyectos sostenibles, ¿qué hay por ahí? Pues la verdad que Baleares es como también un poco una cuna para los movimientos así de sostenibilidad y de conservación, porque hay muchísimos proyectos. Y además estamos trabajando en red. Trabajamos mucho en red entre nosotros y en vez de tener ese sentimiento de competitividad, todo lo contrario. Trabajo en equipo. Estamos trabajando mucho entre nosotros y como para poder levantar los proyectos de una forma mucho más integrada y coordinada, ¿no? Bueno, Yaisa, fue un verdadero placer conocerte y la verdad que saber tantas cosas de esta isla y de Mallorca. Y nada, ahora nos queda. Nos toca recorrerla, explorarla y disfrutarla. Así que muchas gracias. A vosotros, que os vaya muy bien. Primo. Empezamos a rodar y vamos subiendo. La verdad que los montes de Mallorca, de momento, me están encantando. Mirad qué zona más guapa donde entramos. Llegamos ya a la primera y la verdad es que ha sido durilla. Bueno, pero muy, muy bonita, ¿verdad? Bueno, pero por lo menos ya hemos acumulado cuántos árboles. Dos árboles y medio por persona. Dos árboles y medio. ¿Que llevamos dos kilómetros? Tirar, hombre, tirar. Tirar, desgraciado. Dos kilómetros de aquí de parón. Tres. 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 ¡Gracias! ¿Estás bien, Cardes? Sí, sí, estoy bien. La piedra está en el medio. Me giró el marillal. Me comí el árbol, tío. Y me he clavado el sillín, ¿no? Ha habido una caída y hemos tenido que frenar los tres. Y ahí van extremis y me he tenido que tirar a un lado ahí. ¡Pam! Me he comido la piedra. Mi sino. No es nada. ¡Vamos! 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 ¡No frenen! ¡No frenen! Mirad qué vista. ¿Vamos a daros un bañito o qué? Aquí el gallego quiero un baño. Venga. Empieza a quitarme la ropa. ¡Vamos! 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 Estos quieren irse ya, pero yo creo que la parada técnica es necesaria. Media horita más, ¿no? Nos vamos, creo. ¿Cómo vas a bañarnos? Porque entre que bajamos y subimos, tenemos medio árbol más cada uno. Y ahora a funcionar más, a seguir plantando el bosque ese. ¡Vámonos! Pues aquí vamos, viendo atardecer con el equipo y las vistas. ¡Vamos! ¡Vamos, mira! ¡Vámonos! Están sacando de sprint. Cinco kilómetros para la meta, creo. ¡Bámonos! ¡Qué buena! Hemos subido, y ahora, como se suele decir, todo lo que sube, baja. ¡Vamos! Un imparable pinchado. Parece Superman. Dale, levante. ¡Vamos! ¡Vamos! Mallorca y con esta compañía inmejorable. Mañana más y mejor. ¡Vamos! Pues aquí casi empezó todo de mi proyecto, ¿no? Yo soy diseñadora, pero amo la artesanía y, bueno, he desarrollado todo a través de la artesanía para hacer estos productos que vamos a ver después en el taller abajo. Está todo hecho a mano, con fibras naturales, trabajando con artesanas, recursos pocos, pero aposta también para dar una posibilidad también, una oportunidad a hacer de otra manera el diseño, ¿no? No todo tan industrializado, ¿no? Me imagino, ¿no?, que, bueno, que será más difícil, ¿no?, llevar a cabo un negocio artesanal que, bueno, que los grandes gigantes y... Totalmente, de acuerdo, es verdad, pero yo no sé diseñar o montar un negocio de otra manera que no sea de esta manera, ¿no? Y ahora con todo el rollo este del fast fashion, que todo es rápido, todo... No, esto es como, ¿no?, al final te gusta, puedes trabajarlo bien, puedes mejorarlo. Se produce demasiado, ¿no?, y aquí, no sé, las cosas de hace diez años todavía sirven, ¿no? Y, bueno, yo tengo clientes... No pasan de moda, no pasan de moda. No, no, no pasan de moda, exacto. Yo diseño observando artesanos, observando maneras de hacer, y esto después lo integro en un diseño, ¿no?, y ha sido un desarrollo muy largo, porque yo quería que la pieza se teje, el vestido ya se teje en el telar, se cuidan más los recursos, pero también los recursos de las personas, sobre todo, ¿no?, porque se teje a mano, y esto para mí es súper importante. Arriba tengo todos los zapatos sin suela, así viene el producto y también tengo esto ya súper bien organizado, ¿no? Esto en la otra tienda era como un problema. La suela se la ponéis aquí, claro. Sí, aquí se ponen las suelas, aquí también se produce la suela, también la puedo ya tener aquí para organizar todo, o mi pequeño equipo lo organiza todo, ¿no? Y estos carros son los carros antiguos donde se guardaban las hormas. Aquí cada espacio era una talla, cada carro era un tipo de horma. Yo trabajo solo con una horma, una horma básica, muy cómoda, con la punta ancha, porque... La horma, perdón, perdón, te interrumpo, pero yo no sé qué. No, 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 está bien, claro. La forma, ¿sí? Exacto, la horma es la forma, y las artesanas cosen la trenza encima de la horma. Así tenemos el diseño, ¿no? ¿Lo podemos ver? Sí, 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 por ejemplo, aquí hay un ejemplo. La parte de dentro es eso, ¿no? Exacto, la parte de dentro es el forro, y el forro es necesario para que ellas puedan coser la trenza larga, que son unos casi 11 metros, para coserlo encima de la horma y encima del forro, ¿no? Pues aquí os enseño la última colección. ¡Qué colorida! Sí, el rojo es mi color preferido, el verde también, pero el rojo siempre... El verde también, el verde también. Sí, bueno, ahí hay algo en verde también, pero no para chico, lo siento. Mira, esto está tejido de una pieza, ¿no? Se teje todo recto, aquí hay una parte... La tela, yo creo que le encanta esta tela. Es fresquita, ¿no? Es algodón, sí, yo creo que sí, yo llevo esto desde el inicio y va perfecto para el verano. Después aquí arriba no se teje, solo se dejan unos hilos para sujetar después el tirante. Chicos, ¿tenéis algo o no? Que sí, que sí, que sí, que sí. Tengo ahí un... Queremos probar esas telas, ¿eh? Una muestra, pero está en desarrollo, así que todavía esto... Y así te damos nuestro feedback también. Nos vemos. ¡Bien! Ni tan mal, ¿no ves? Bueno, es un prototipo. A mí me gusta mucho. Me encanta, me encanta, pero bueno, es súper ancho para vosotros, es un poco corto todavía, pero el cuello está fenomenal, esto es lo principal. Ni tan mal. Con esto hay que hacer un baile, los tres, típico mallorquín o una mullera o lo que sea. Es súper fácil. Pero es individual, ¿no? Vale, venga. Estamos aquí. Es individual. Vale. Y tú tienes que hacer tacón, punta, tacón. Muy importante. Brazos arriba. Y hay que hacer así. Vale. Y ahora hay que darle. Tacón, punta, tacón. Tacón, punta, tacón. Tacón. Y bailar, ¿eh? Vamos. Y vuelta. Y vuelta. ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! Y listo. Pues arranca el día, ya sale solecito y de hoy poco sabemos más que van a ser unos 40 kilómetros, como siempre en las islas. Sales del mar y siempre para arriba. Un poquito roto y así. Ya no vamos a hacer. Tuvimos que desmontar. Vamos a continuar plantando árboles, ¿no? Venga. T coming. Tuvimos que las Barbas, ¿vale? La verdad progression de esto. Pues no, es el hombre muy bien. E ahora anh convertiste en la cúpula. Ya sabes, susidental ni siempre hasta chalent. Que recorrido tan guapo, un terreno super diferente del que tengo en casa, pero precioso, espectacular, divertido. Lo estamos pasando en grande, ¿no? ¡Hombre! Brutal, brutal. ¡Una aventura! Oh, qué guapo, ¿eh? Estamos con problemas. Tenemos a Hugo muy rayado porque está con las pulsaciones en número impar y claro. Eso es coña, pero yo soy bastante supersticioso y necesito, por ejemplo, pisar las baldosas, no puedo pisar la junta. El volumen de la radio del coche siempre tiene que ir en número par. Mi novia tenía el problema porque ella siempre subía sin mirar y yo ya me rayaba todo y le daba un toque más. Y claro, la tercera o cuarta vez me dice, pero ¿qué carajo haces? Y se lo expliqué, pero eso son tonterías. Y digo yo, no, no, tonterías no, porque yo pienso que si está en número impar, ya no te digo el 13, que tenemos un accidente o algo. No has tenido ninguno, ¿no? No, pero porque nunca ando con número impar. De hecho, ayer voy a decir una cosa y esto que queda aquí entre nosotros, pero ayer Carlos cayó en el kilómetro 13. Y estamos en el kilómetro 13 de hoy, casi ahí que estamos en kilómetro crítico. Bueno, estamos bien. Soy feliz, soy feliz que es lo importante. ¡Vamos! Vamos a sumar kilómetros. Vista es privilegiada y esto te motiva más a pedalear y a plantar más árboles. Ya parece Galicia esto de tan bonito que es. Menudas vistas, ¿eh? Estoy maravillado con el paisaje y con los caminos. Esto mejor que Galicia, tío. Las bajadas son brutales. Hoy la cosa va de subidas, ¿eh? Estamos subiendo otra vez, arriba. Y mira que me gusta a mí, ¿eh? Porque cuanto más subes, quiere decir que más te alejas de la civilización. Así que seguimos subiendo. Bueno, mirad, mirad. ¡Mira que chula! Te sube los ánimos, vamos. ¡Uf! Otra más, ¿no? Otra subida más. Otra subida. Otra subida. Otra subida. Otra subida. Otra subida. Hola Isabel, buenas tardes. Muy buenas. Buenas, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy bien, aquí con un poquito de calo, pero queremos cocinar un plato… Aquí también hace calor aquí. Y con ganas de compartir un ratito contigo, Isabel, y que nos enseñes cositas. Igualmente, gracias. Bueno, yo me presento, yo soy Hugo y soy gallego y aquí Juanma. Juanma, que vive en Málaga, pero bueno, apadrinado porque soy de Valencia. ¿Y qué plato vamos a cocinar hoy? Mira, era el plato del pote asturiano. ¿Sabes qué pasa? Que aquí en la isla, pues nos costó un poco encontrar los ingredientes. Y como tenemos aquí un colega, bueno, un conocido de aquí, mallorquín, y además más mallorquín que él no hay nadie, entonces pues le dijimos que nos trajera a él los ingredientes. Ven para aquí. Bueno, este es Miquel. ¿Cómo estamos? Isabel. Hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, vamos. ¿Todo bien, Isabel? Estamos resistiendo. Estamos resistiendo. Estamos resistiendo, sí. Sí, sí, me gusta. Isabel, mira, queríamos hacer un repaso un poquito de los ingredientes, a ver si acertamos en todos o en casi todos o en ninguno. Entonces, ¿nos puedes dar así un poquito la receta? Judías blancas, que hay que ponerlas en remojo. ¿Cuánto tiempo? Versa. Pero tú no sé si conoces, tú que eres gallego, ¿conoces la versa asturiana? A la versa, como es dura, hay que escaldarla. A ver, es que versa como tal no es, es una coliflor, yo creo. No, no, pero eso no es versa. No, con coliflor no probéis, que con coliflor no estaría bueno. La morcilla asturiana, el chorizo, también asturiano. También está. También todo esto. Patata, claro, hay que echarle patata. Eso lo tenemos, eso lo tenemos. Unas buenas patatas del Miquel, mira. ¿Las ves? Lo que tenemos aquí, Isabel, son unas croquetas que no sé exactamente si sabes tú lo que son. Pero explícanos de qué va esto. Bueno, esto va de que yo tengo que comer algo también. Sí. ¿No? Cuando acabéis entonces, claro. Porque tenemos un vegano. ¿Sabes lo que es vegano? No, no sé, hijo, no sé qué es eso. Explícaselo tú, primo, porque yo igual soy... Isabel, el vegano es, bueno, alguien que no come nada que venga del animal. Entonces no como pescado, no como carne, solo como verduras, para que me entienda. Verduras, fruta y cositas que no provienen del animal. Pues primero, ponéis las judías en remojo, hay que ponerlas de víspera. Ya están. Ya están, ya están, Isabel. Se echan a la cazuela las judías. Con el agua y todo, ¿eh? Vale. Llenarlas de agua, o sea, más o menos. Llenar de todo, pero echáis las judías. Echáis las verduras. Vale, yo voy a empezar pelando patatas. Esto aquí es para dar de comer a media familia con lo que dijas en la peladura, hombre. Isabel, allí adelante hay un puesto y fui a preguntar. Mira qué encontré. ¿Qué es eso? Judías verdes. Ah, me parece muy bien. Partirlas pequeñitas, son buenas, son tiernas. ¿Quieres partirlas tú? Partirlas a cuadritos. Está para las cabras. Para las cabras. Tengo ya esto, vamos. Es que Miquel nos está comiendo el tocino y luego está cortándolo en cachitos pequeños. ¿Está bien hecho eso? Muestra, muestra un cachito. Esto se echa entero. Para, para, para. Hombre, se entero es muy grande, ¿eh? Esto todo lo echáis entero. Todo, todo. No hay que cortar nada, ha dicho. Bueno, pues no pasa nada. Aquí al mando, ¿eh? Qué fenómeno es. Todo, todo, todo. Hay que empezar. El chorizo siempre está bueno. Pero la verdura no lo sabemos. Echamos todo. Así que todo. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dejamos cocer eso? Bueno, por lo menos hora y media o más. Ala, y lo dejáis ahí cocer despacito, ¿eh? Dejarlo despacito. Genial. Y Isabel, una pregunta. ¿Esto, esto lo hace usted con más, con más gente? O sea, ¿le ayuda a gente a cocinar? Hombre, yo lo he hecho con mucha gente que les ha encantado. Ah, qué guay. Ah, qué bueno. Pero, pero ahora lo sigue haciendo con, con gente o no? Se lo hacía mucho, pero claro, ahora estoy en la residencia y yo no como. Yo no como potaje ni puedo hacerlo. Entonces, ¿qué? Yo aquí como que me dan, pero si me dieran ese potaje me encantaría. No me aseguro. Pues le vamos a mandar un platito para allá. A ver si es verdad. ¿Ahí qué receta tenéis especial ahí, en Mallorca? Hombre. ¿Qué receta tenéis? Pues tenéis el burbares, que es como unos fideos más gordos. Luego también tenemos el frit de matanzas. Explica, explica. Tenemos rasbrut, el cual es, para mí me gusta mucho, sobre todo el de la abuela, que voy a hacer un puchero en el fuego y... Es que todo está rico, ¿verdad? Bueno, a ver, una preguntita así sobre la receta. Ahora, ¿lo tapamos y nos olvidamos o tenemos que ir... Moviendo. Moviendo, sí. Manuel se hace solito, se hace solo, se hace solo despacito. Pues bastante fácil. Yo creo que entonces con esto podemos ir a dar una vuelta y venimos en una hora y media, por ahí, a ver qué tal está. Yo, por mi parte, muchísimas gracias. Me encantó tu receta y me encantó pasar este rato contigo. Y que nada. Que gracias por estar este ratito con nosotros y saber que nos ha gustado mucho. Y conocerte también. Y que en Mallorca ya cuando se convierta. A ver si os gusta. Sí. Seguro que sí. La pinta la tienen, por lo menos. Que os aproveche. Muchas gracias. A ver, Isabel, gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Un besito fuerte. Adiós. Chao. Gracias, Isabel. Bueno, Miquel, tenemos hora y media para esperar. No nos vamos a quedar aquí. ¿Te vienes a hacer un poquito de bici con nosotros y nos enseñas algo más de la isla? A ver, yo si queréis, podemos dar a comer a los animales, que igual es un trabajo que se tiene que hacer, ¿sabes? Y a lo mejor, pues... O sea, que bici hay, ¿no? Aquí tenemos que... A mí eso me encantaría, porque el plan me flipa, pero a nosotros vinimos a pedalear. ¿Pero tenemos toda la bici o no? Es que por cada kilómetro plantamos un árbol. Entonces tenemos que ir a pedalear. Pero no se puede hacer con bici eléctrica. Sí, ese podría, ¿ah? Conseguimos una. Habría que conseguir una. Pues ya está. ¡Vamos, Miquel! He pinchado, eh, creo. ¿Ha pinchado, ha pinchado? ¿Te ha pinchado, tío? ¿Te ha pinchado esto? Ah, pues sí. Joder. He pinchado y la verdad, a ver, es que está todo muy roto y las rocas son súper afiladas. Entonces cogen dos piedras, se aprietan y podemos cambiar. En el coche de asistencia sí que tengo alícaro. Toma, toma, mira. Hola, mira, mira. Mira. Mira tú. ¡Súper evidencia! ¡Toma! ¡Vamos! Mira, aquí está los bus. Anda. Siempre me gusta ir al grupo con algún mecánico, algún médico, por lo que pueda pasar. El rollo que ahora estamos viendo que la rueda por dentro de llevar una cinta bien puesta para que no pierda aire. Y la mía, pues, está mal puesta. Entonces se pone una cámara y una cubierta. Mira, a full moon, ¿eh? ¿A full moon? Sí, sí, mira, 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 mira. No sé, pero números par. Y ahora te va a hacer un perrito de globo flexia de estos. ¿Sabéis lo que haría? Estaba el coche de asistencia aquí arriba, ¿no? Vamos a beber algo fresquito y cuando termine que nos avise. Venga, vamos. No, no, no. ¡Eh, eh! ¡Eh! Traerme algo, ¿no? ¡Eh! No, no, que va en serio. Os vendo la bici en Wallapop, ¿eh? Se va, ¿eh? Parece que se va. Pues nada, que de aquí yo solo. Cubierta nueva y a funcionar y a plantar árboles. Ya seguimos. Vámonos. Venga, vale, tírate. ¡Vámonos! Pues aquí vamos, subiendo para arriba, sufriendo un poquito allá, que todo no va a ser bajar y pasárselo de lujo. ¡Vamos! El equipo este que tiran como unos toros. ¡Vamos! ¡Vamos, Coppi! ¡Vamos, Coppi! ¡Qué guapo! Cuando dicen cuidado ahora es cuando nos gustan las obras. ¡Vamos! Y si ya tiramos tuyo un daugín a fuego, ¡vámonos! ¡Oh, qué guapo! ¡Vamos, Coppi! ¡Cuidado! ¡La tumba, la tumba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Coppi! ¡Vamos! ¡Pues bueno! ¡Ya nos hemos podido! Llega un momento y hay que decir, a ver, que yo me lo encuentro a dos metros y no lo he visto. Yo tiro recto y ya está. Y que cada uno coja su traza. Eso me ha quedado clarísimo. ¡Vamos! Que cada uno coja su traza por donde quiera. ¡Vamos! 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 Acabando la etapa de hoy y sumando más árboles, ¡eh! ¡Más frío! ¡Woohoo! Ahí está. Si quieres, es normal. No, no es Andergaricia, ¿no? ¿O qué? No es normal. Es una locura. Me está dando medio chunguillo. Bien, muy guiño. Bien. Estamos llegando a la tercera etapa. Esto, para mí, es una locura. Estamos subiendo hasta el santuario. Y yo creo que voy a ir un poco frujito, sinceramente. Entonces, nada. A partir ahora los últimos kilómetros. Creo que toca todo su vida. Eso es muy malo. Pero bueno. Venga. Que no queda nada. ¡Vámonos! Bueno, chicos. Esta pared es completada, ¿no? ¿O qué? ¿Cuántos hemos plantado hoy, Hugo? Hoy... Cerca de 20. Cerca de 20, ¿o qué? 20 cada uno. ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 Raquel, qué ganasas de tenerte aquí con nosotros después de dos etapas que nos habían estado hablando un montón de ti. Bueno, yo tenía muchas ganas de venir también. Cuando he podido escapar, me he venido. ¿Y qué hacemos aquí en Portadría? He quedado hoy con Paola, que tiene un proyecto sostenible súper chulo que creo que te va a gustar. ¡Vamos! 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 Ahora mismo hay una gran problemática con el plástico, ¿no? Con la contaminación marina. Sí. Y nosotros hemos creado papeleras marinas que recogen los plásticos del mar, los microplásticos, las fibras, aceites contaminantes. Y tenemos en varios puertos del mundo. Yo hoy les voy a presentar la que tenemos en Puerto Adriano, que lleva cinco años instaladas y recogiendo basura cada día a las 24 horas del día. ¿Y cómo funciona aquí? Tiene una bomba que está debajo de la papelera y mediante succión la bomba atrae todo lo que hay alrededor. Y tiene esa bolsa de captura, entonces al entrar toda la basura, todos los plásticos, microplásticos, se quedan dentro de la bolsa y el agua sale limpia por debajo y se devuelve al mar. Esta sieving la instalamos aquí en el 2017 como primer prototipo. Puerto Adriano fue nuestro primer pilot partner que nos ayudó con el proyecto. Pero ahora hemos creado el sieving número 6 que se instala en pantalones fijos. O sea que vamos a poder instalar más cantidades. Y es un dispositivo que se ha hecho con hilo de pescar que hemos capturado y también lleva un sensor donde nos avisará cuando se llena la sieving, qué tipo de basura entra. O sea que esto va avanzando. Mucho más inteligente. Si ya va por el 6, esto al final. Exacto, vamos avanzando. Tenemos unas mil sieving en todo el mundo. Enfocándonos en la prevención, en la limpieza, en los datos, en la ciencia. Esos datos se envían a Australia y luego creamos un informe de impacto. Y ese informe de impacto al final del año nos sirve también para trabajar en soluciones futuras. ¿Qué hacer con todo ese plástico? ¿De dónde viene? ¿Cuánto tiempo lleva en el mar? Cada año dicen que termina en el mar 8 millones de toneladas. Dicen que es un camión de basura cada minuto. Sí, es terrible. ¿Qué es lo que más encontráis? Sobre todo microplásticos. El plástico que termina en el mar después de un tiempo por el sol, por los vientos, por la marea. Se va deshaciendo y termina haciendo pequeñas partículas que al final terminan contaminando a los peces. Luego a nosotros. Es una cadena, ¿no? Esto. Y es lo que más encontramos, microplásticos. La Sibin tiene una bolsa de captura en círculo negro. Y esta bolsa de captura, cada puerto la vacía todos los días por la mañana y por la tarde. Dependiendo también la contaminación que haya en el puerto. Ahora les muestro cómo la voy a sacar del agua para ver lo que ha recogido en estas horas de la tarde. En la bolsa de captura el agua sale por debajo limpia. Y vuelve... El agua que está saliendo es limpia. Exacto. Vuelve al mar limpia. Ahora vamos a ver lo que ha recogido. Voy a poner los guantes. Los plásticos están contaminados, ¿no? De aceite, de petróleo. Es la problemática que tenemos y que estamos estudiando. Porque hay plásticos, hay microplásticos que no podemos reciclar, reutilizar, descomponer. Este es el filtro que recoge todo el aceite. ¿Me mostrás? Y se queda adentro. Envoltorios de plástico. Mascarillas. Mascarillas. Qué fuerte todo lo que haces. Ajitas. Juan. Claro. Ya. Corcho. Todo esto pequeño es lo que tarda mucho y es lo que se comen los peces, que luego mueren. Muy bien. Yo me lo imagino, ¿no? Que haya algo que es más fácil que el mecanismo de un Sibin, que es no ensuciar. Totalmente. Nosotros, el proyecto Sibin, el principal objetivo es la educación para poder crear políticas, ¿no? Con la comunidad que se puedan llevar de manera obligatoria para reutilizar, reciclar, reducir el plástico de un solo uso. La problemática del plástico del mar es una problemática de todos y no se puede solucionar sola. Oye, Paola, la verdad que mil gracias por el ratito que nos has dedicado. Me ha encantado oírte, la verdad. Cuando queráis, aquí estamos para ayudarnos en la recolección de datos. Bueno, cuarta etapa, la última y nada. A ver cuántos kilómetros hacemos hoy. Estamos bajando a un puerto súper chulo con unas triaderas que, bueno, son majas, son majas. Vámonos. Vámonos. ¡Hostia! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Para aquí no! ¡Por ahí, por ahí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Es un animal! ¡Está bien! ¡Te veo bien! ¡Pero no me hagas caída a mí! Lo malo es que nos han dicho que hay gente que baja. Y David ya ha dicho, bueno, si baja alguien yo también. Y yo ya he previsto que podía haber caída. Ha habido caída, sobre todo por mi parte. Vete ya, que si no voy a terminar lesionado. Las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. Tenemos que intentar ganar un poco el respeto. No podemos dejarle que haga lo que quiera. ¡Vamos! Y ya está, aquí está muy rota. Y ya está, aquí está. Hay que pasar por un sendero que justo cabe la bici, nuestras piernas y por arriba todas las matas. ¿Lo bueno para las otras? Que hasta el verano, pues ya comemos algunas matas. Estamos aquí por unos senderos súper chulos, hace un día demasiado bueno, mucho calor. Pero bueno, aquí vamos, sumando. ¡Dale, dale, dale! Ya no hemos llegado, ojo, ojo. Si te llevas la bicicleta no te lleva el coche. ¡Qué calidad! Tenemos aquí. Por fin hemos llegado a la costa, cuarto día del Imagine Planet Tour. Hemos bajado desde el punto más alto de la isla, desde San Salvador y sumando kilometrillos, hasta llegar aquí. Mira, mira que cala, mira que cala, mira que mar, turquesa, precioso. La verdad es que esto no tiene precio y más vale que lo cuidemos. ¡Gracias! Un poquito lo que tenemos ahí abajo, esto, ni en el cine ni en las mejores películas. ¿Puede haber mejor cierre, sí o no? Imposible un mar más bonito ni más transparente que aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en Marina Calador, un puerto magnífico lleno de barcotes enormes. Pero hemos venido aquí solamente para descubrir un proyecto de innovación en movilidad marítima que se llama eBoats y tenemos la suerte de contar con su fundador, Marc. ¿Qué tal? Encantado de conocerte. ¿Qué es estos barcos que nos vas a dejar que estamos muy entusiasmados, que no sabemos muy bien de qué va esto? Sabemos que es muy sostenible, eso sí, ¿no? Sí, supongo que sí. Al menos que es lo que intentamos creer o lo que creemos. Bueno, pues estos son barcos hechos en madera, madera laminada, y los motorizamos eléctricamente. Son 100% eléctricos. Esto es un plus importante para que el turismo no tenga un impacto negativo en el medioambiente, ¿no? De ahí nació el proyecto, ¿no? Estando en las rocas, viendo las embarcaciones yendo y viniendo, son olores, ¿no? Son vertidos en el agua. Entonces, la barca no tiene tampoco contaminación sonora, no hará ruido, ¿no? No, ahora lo veréis. Y es cierto que cuando vas a bañarte por aquí los peces te aplauden, como, hey, Mark, muy bueno. No creo que te aplaudan, pero al menos les molestas menos, seguro. Los peces a lo mejor no tanto, pero los cetáceos, que sufren mucho más por el tema de ultrasonidos y demás, el ruido de los barcos debajo del agua es bastante heavy. Oye, pues vamos a probar el barco. Tengo muchas ganas de experimentar cómo navega esto y, de entrada, felicitarte porque el concepto me ha encantado. Ojalá todo el mundo le diera vueltas a estas cosas. Venga, Pa. No os mareéis. Hola. 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 Bueno, Tati, antes de nada darte las gracias en parte de todo el equipo de Imparables y de Imaging. Y la verdad que, bueno, nos encanta, obviamente, como creo que a todo el mundo, el color de las aguas de Mallorca o de las Islas Baleares. Y realmente se deben, creo, a una planta, ¿no?, marina, que es la Posidonia, ¿no? Pues la Posidonia es una de las plantas marinas que hay en Baleares. Es la más famosa, con diferencia, y es una de las más importantes, pero no es la única. ¿Habéis escuchado vosotros sobre los bosques submarinos alguna vez? No. Yo tampoco. Pues suena bien. Un bosque es un ecosistema que se compone de organismos con forma de árbol, pero no tienen por qué ser árboles. Vale. Por ejemplo, en el Mediterráneo, en aguas poco profundas, hay algas muy pequeñitas y otras que son como pequeños arbolitos. Y también tenemos las plantas marinas, entre ellas la más famosa, que es la Posidonia. Pero ahora mismo sí que estamos encima de una pradera de Posidonia. ¿Habrá que bajar, entonces, Carlos? Tendréis que bajar, sí. Ah, mira, sí que se mira perfectamente. Sí, hay un montón. Y sobre el proyecto Medgardens, está alojado en la Fundación Clean Wave, y es un proyecto de regeneración de los bosques submarinos, tanto de Posidonia, como de otras especies de plantas marinas, como cimodocea y zostera, y de las algas cistoseiras, que son las más grandes que tenemos en el Mediterráneo. En Medgardens queremos involucrar a toda la comunidad para regenerar los bosques submarinos, porque pensamos que es la única manera de hacerlo realmente. Exactamente. Entonces, estamos desarrollando, contribuyendo a desarrollar procesos de custodia marina, como el que os habló ya Isa en Dragonera. Sí, sí, sí. Sí, y también fomentando actividades de economía azul. Y nuestro objetivo es la regeneración de los bosques submarinos, de todas las especies. Y Tati, ¿por qué es importante la Posidonia? Por muchísimas cosas. Lo primero, produce oxígeno. Muy bien. Y también, al igual que el resto de las plantas, almacena carbono. Entonces, también contribuye a mitigar el calentamiento global. Pero en el caso de Posidonia, que almacena muchísimo carbono, se cree que las praderas sanas pueden llegar a 70 kilos por metro cuadrado, que eso es más que las selvas tropicales. Y luego, aparte, como es un bosque, genera una estructura en la que pueden vivir multitud de organismos y porque les ofrece refugio y alimento, de alguna manera. Otra ventaja, que hablabas de la calidad del agua, de la transparencia. Claro, todas las hojas de Posidonia, cuando vienen las corrientes con sedimentos, ayudan a que sedimenten y entonces hacer agua más transparente. Otro de los servicios importantes que tiene la Posidonia, que no se conoce tanto, cuando se acumulan sus hojas en la costa, evita que cuando venga un temporal se lleve la arena, porque se llevan las hojas de Posidonia muertas. Es muy bonito. El concepto de este bosque submarino, que no lo he vivido nunca, es algo como que te abre los ojos, ¿sabes? Sí. Que ahora ya veo algas en una playa y digo, eh, esto es bueno. Aquí hay bosques, aquí hay vida. Aquí hay vida. Pues nada, yo creo que lo siguiente es hacer un imparables y un imaging para generar bosques de los submarinos, ¿no? Por cada kilómetro, más posidonia. Conseguir una nalga, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo una llave, bien. Sí, así, así, ¡ya! Gracias por ver el video Gracias por ver el video